Música Yo decía que cuando esas cloacas del poder se revelan, salen de debajo como si fueran las cañerías, muchas cosas se afectan y a la gente se le hace insostenible el hedor, pero la gente sabe que es así, que vivimos una apariencia de cumplimiento de la ley, pero sabe que no, que no se cumple, y que no se cumple, que es una ley y que son unas normas que solo alcanzan unos pocos. Cuando usted va a las cárceles usted dice, y eso son nada más lo que violan las leyes, y usted se pregunta, ¿y por qué razón pueden darse situaciones de que un tipo que está en la frontera, que entra en una ambulancia, dos o tres haitianos, que es un tema prioritario del país, pero es compañero del partido, va presa a la ambulancia y el tipo queda libre? Eso no es risa, eso pasó. Entonces usted se da cuenta que es todo el sistema que está organizado como para protegerse, y la gente vive, sobre todo los ciudadanos, viven en esa realidad. Y mucha gente te dice, cuando llega de un barrio, te dice, mira, yo quiero venir a denunciar a esa persona, pero después los medios de comunicación ponen su foco en otra parte, y ¿dónde me quedo yo? Y yo veía, por ejemplo, a las dos mujeres que decían que fueron agredidas por Buche en la provincia de Peravia, y usted dice, pero Buche ya cayó, Buche está preso, Buche lo acusan de matar a un coronel. ¿Por qué esas mujeres no dan la cara? ¿Por qué ya se supone que eso es una mafia que se desestructuró? ¿Verdad? No, y cuando usted ve que entrevistan a un vecino, a un viejito, y el viejito sale con su cara, la gente comienza a decirle, periodista, ¿cómo ustedes hacen eso? ¿Cómo ustedes ponen la cara de ese hombre? Porque todo el mundo sabe, en definitiva, que es mentira, que eso es, mientras tanto, y que aunque hay un coronel preso, y todo el mundo se motive y hable la procuraduría y demás, en el fondo, ese hombre sigue conservando el poder. El mismo poder que es un legado de un sistema donde se entrecruza, porque, ¿qué explica, por ejemplo, qué puede explicar de que este hombre tenga poder dentro de la cárcel? ¿Qué puede explicar que el senador de Peravia diga que ese señor sigue manejando asuntos en la provincia de Peravia? ¿Qué puede explicar este documento que yo tengo acá, donde un señor va y denuncia posteriormente, dentro de la cárcel, que este señor le secuestró y que lo amenazó con matarle? Antes de yo tener el documento, Wilton Guerrero lo contaba. Yo quiero pedir, por favor, el video de Wilton Guerrero, que es el número 4, para que ustedes vean lo que él dice. Buche secuestró, en la cárcel preventiva, secuestró al señor Lara, y lo metió en el baño de la celda, que es una celda bastante grande, mucho más grande que esta oficina completa, como 3 veces o 4 de esta oficina. Lo metió en el baño de la celda, y llamó a su esposa, la señora Juana Ramona Hinoa, para exigirle un rescate de 135 mil pesos, o de lo contrario, lo mataba apuñalada. Llamó repetidamente 5 o 6 veces. De inmediato, la señora esposa de Lara me llamó a mí personalmente. Me comunicó lo que estaba pasando. Yo llamé de inmediato al general Ten, el nuevo comandante de la región surcentral de Baní, y le comuniqué la información. Al poco rato, los familiares me llamaron nuevamente llorando, diciéndome que ya Buche iba a matar apuñalada a su papá, y que le estaba golpeando fuertemente, atrompada y con una tabla, y amenazándolo con coserlo apuñalada como un guayo. La de Wilton Guerrero, porque él lo está denunciando y ciertamente ocurrió, aunque todo eso podríamos ir un poco más a decir, bueno, nosotros tenemos legisladores eternos, tenemos congresos, tenemos partidos políticos que tienen incidencia en la vida pública de un país, y porque eso se prolonga, viene un año, viene otro, viene el otro, se va el otro, se va el otro, y duras ahí 10, 15, 20 años, 25 años, y las situaciones como estas, en vez de revertir, se profundizan. Significa que algo que deben hacer quienes se estructuran y dirigen esta cosa no está funcionando bien, debería ser una alerta, porque siempre nos quedamos en el hecho bien puntual. Lo que expresa el caso del Buche es ese sistema profundamente impune, un sistema de impunidad que va desde los puntos de drogas, y ustedes vieron todos los puntos que sacamos aquí, yo veía otro, Teleantillas publicaba el otro día un reportaje de un joven que fue asesinado porque se opuso a un punto de droga en un barrio, y la familia salía ahí llorando y lo decía, usted puede estar segura que el punto de droga va a continuar, y que ese se murió, y que eso es seleccionador para el barrio entero, no se opongan, porque el que se opone muere. Yo quiero que mostremos el documento que les decía, que es el mismo que sostiene, entiendo, el señor Wilton Guerrero, que es donde se refleja la denuncia de ese ciudadano, ahí están mirando ustedes. Y entonces, el fiscal lo entrevistó, esto era Procuraduría Fiscal, interrogatorio hecho al señor Lara Serrano, señor, usted está siendo interrogado por la agresión que le hicieron dentro de la cárcel de Baní en el área preventiva, ¿cuándo usted fue detenido? El martes en la tarde, ¿por qué fue detenido? Estaba echando maíz a una gallina, y llegaron gente de Dican al lado, hay un punto de drogas, y me detuvieron, y ocuparon un bulto conteniendo drogas, decían ellos, ¿qué fue lo que sucedió dentro de la cárcel? En el día de ayer, 24 de enero del 2019, como eso de las 12.30, el señor Rafael Antonio Díaz, alias Buche, estaba hablando por teléfono, que lo llamaron, que un hermano de Alex estaba ahí preso. Entonces, le dijo, tú eres el hermano de Alex, y me entró a golpes, y él y su gente, y me entraron para el baño, y me secuestraron. Y él investiga el número de mi hermano, y le dice que me tenía secuestrado, y que le mandara la suma de 135 mil pesos, si no me mataría. Y bueno, ahí sigue el interrogatorio, que es parte de lo que está diciendo Wilton Guerrero. Evidentemente, ahí la culpa no es de Buche. ¿Buche quién es Buche? Bueno, una persona que las autoridades han dicho que es narcotraficante, o no narcotraficante, no es distribuidor, dedicado al microtráfico, pero que según su hermano tenía el mejor punto, ese que dice que es su hermano, porque ellos dicen que no, por lo menos su abogado. Entonces, ese señor, las autoridades le acusan de matar a un coronel, un coronel, que según el jefe de él, en toda la región sur, suroeste, dice, ese es uno de los hombres más honestos, más probos, más no sé cuántos, que nosotros hemos tenido, ese coronel. Entonces, te matan a un coronel, y ese hombre va preso, que es lo que es concernía, lo llevan preso, lo llevan ante un juez, el juez ordena prisión, y en la prisión él es un rey. Ajá. Y entonces, la culpa no es de él. ¿Quién dirige esta cosa? Pues la dirige Buche. Ahí el líder de Baní es Buche. Gente como Buche. Este país lo dirige gente como Buche, porque Buche puede fuera, y Buche puede dentro. Buche está fuera, y puede matar un coronel, oigan, un coronel, un tipo que tiene carrera en la policía, y que sus compañeros de armas lloran, y dan las salvas cuando se mueren, y van y le dicen a la familia, no se preocupe, que habrá justicia. ¿De qué justicia ustedes hablan? No es Buche, son ustedes, son quienes dirigen esto. Es la corrupción, es el pago, porque Buche, ¿por qué Buche tiene poder dentro de la cárcel? Ah, ¿por qué Buche, tiene los Buche más grandes que los otros? No, porque tiene dinero, es el dinero, entonces, el poder es el dinero. Quien tenga dinero puede hacer cualquier cosa, ese es el mensaje. El que tenga dinero puede, incluso, matar a un coronel. Entonces, los coroneles, los policías, los que crean que pueden hacer algo diferente, que digan, somos decentes, que dicen, no, yo reculo, porque espérate, yo no voy a poner, yo tengo hijos, eso es lo que dicen, los policías decentes, dicen, si no cuadran, por lo menos, hacen los chivos locos, y dicen, que sigan los Buche, y entonces después, salen los políticos, y dicen en la televisión, porque la policía nacional, no es duro, pero ellos, ese coronel murió, ellos portaron los muertos, y así pueden morir otros, y mataron, a un BTP de Santiago, y, y, y los compañeros que iban con ellos, resultaron heridos, y que sostiene ese camino, que es lo que sostiene, que es lo que hace, que eso sea de ese modo, vamos a escuchar, el hermano de Buche, algunos hermanos de Buche, no, eso no es así, eso no es así, eso no funciona, pues si, eso funciona así, así es que funciona, obviamente, hay un orden dentro de ese desorden, cuál es el límite de la gente como Buche, tocar a los símbolos del poder, mataste un coronel, te encuentras un leo aparente, un político, te encuentras un leo aparente, porque la cárcel lo vas a seguir mandando, ese es el mensaje, y eso tiene que ver con las estructuras, con unas estructuras profundamente corruptas, que se mueven por el dinero, y que cuando llega el momento que alguien quiere ver algo, dice, no, no, no lo mueva, déjalo así, entonces, es como el orden establecido, todo el mundo sabe que eso está ahí, como una gran cloaca, y ahí vivimos, respirando como podemos, cogiendo bocanadas de aire, y que va a cambiar, vamos a ver a ese señor, la droga aquí en Libra, aquí, eso es como ir al mercado, ve, aquí hay competencia respecto a los puntos, en puntos de mi hermano, es el mejor aquí en Maní, en el momento, entonces los otros, hicieron su complot, para desaparecerlo, para involucrar, que maten al coronel en el punto, para involucrar a mis hermanos, para eliminar puntos, aquí además son cuatro puntos, aquí no son más puntos, que todo el mundo lo sabe, aquí en Maní, ¿cuáles son? ¿cuáles son? Pregúntale a Wilton Guerrero y a su esposa, ¿pero a quién te le atribuyen el complot? Al complot se le atribuye, a los dueños de puntos, que aquí siempre sucede eso, dañar los puntos, para quedarse los otros. Wilton Guerrero y su esposa saben, ellos son amiguitos de ellos, su esposa es amiguito de ellos, ellos lo saben, más nada tengo que decir, mi hermano no se encontraba, en el lugar de los hechos, eso fue un complot, para hacerle daño a mi hermano, y al coronel, porque esa era la única forma, que había de cerrar ese punto, porque ese era el mejor punto, de aquí del sur de Maní. Y ustedes saben, así de forma pública, después hacemos todo lo que nosotros digamos, y aparentemos, y sostenemos públicamente, nosotros estamos hablando cháchara, salimos como uno de los países de más corrupción, y a eso debemos todo eso, a eso se le debe el crino, a eso se le debe el escape del sobrino, a eso se le debe el buche, a eso se le debe que la cárcel le funcione como funciona, que son una amenaza, incluso para la integridad de los que allí trabajan. Vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos, hablamos más. ¡Gracias!